Damos paso a la primera entrevista del día aquí en Unoticias con Juan Javier Santos, abogado penalista, para hablar sobre el concurso para la designación de la Fiscal General del Estado. Entrando un poco en contexto, pues en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha generado un nuevo escenario de disputa. En esta ocasión el tema que ha enfrentado a unos con otros es la designación del próximo Fiscal General del Estado debido a acusaciones de que el borrador del reglamento permitiría la postulación de narco candidatos. Entonces nos enlazamos con Juan Javier Santos, abogado penalista. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Unoticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias Unoticias por la invitación. Para mí un placer volver a estar acá. Bien, abogado, para comenzar la entrevista, pues el documento en cuestión fue elaborado por el consejero Augusto Verduga y el principal cuestionamiento es que se propone que puedan participar pues personas con denuncias dentro de este concurso. ¿Existe realmente el riesgo de que se escoja un fiscal ligado a grupos narcocriminales? Lo escuchamos. Lo que sucede es esto, es la falta de confianza en el sistema judicial. En el poder existe la presunción de inocencia, como en todos los países, con todos los estados de derecho. ¿Ok? Yo puedo tener una denuncia, alguien puede enojarse conmigo, ponerme una denuncia, interponer una denuncia en contra de cualquier cosa que se le ocurra, y no por eso quiere decir que sea culpable. Un tribunal de lo penal determinará si soy culpable o no. Este reglamento lo que establece es que para la probidad notoria bastaría que la persona no tenga, el candidato no tenga una sentencia ejecutorial. Idealmente, un estado de derecho debería ser así. Una persona puede tener las denuncias que quiera, las investigaciones que quiera, y no por eso quiere decir que sea culpable. Ahora vamos a la realidad ecuatoriana. Tenemos casos como purga, metastas y otros casos muy emblemáticos que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. Sabemos los lazos que tiene con el narcotráfico, el Partido Azul, que incluso nosotros si vemos, por ejemplo, los reportajes que hizo The Guardian, no, The Daily Mail de Reino Unido, de Inglaterra el año pasado, podemos saber que es palpable cómo está metido el narcotráfico acá en Ecuador. Entonces, este reglamento tiene que regular bien lo que es la probidad notoria. Para nosotros es importante que una persona que tenga denuncias de narcotráfico y que haya una especie de evidencia que convenza a las personas que van a calificar a los candidatos, que esta persona no pase. Porque lamentablemente acá nuestros jueces, que hemos visto cómo han sido jueces, que están siendo procesados, un trámite que va a durar mucho tiempo, que personas sin escrúpulos puedan ser candidatos y por lo tanto inclusive pueden ingresar a cualquier persona que luego lo que quiera es favorecer a estas personas que están siendo procesadas por casos muy graves. Bien, abogado, en ese sentido, pues, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas y evaluación del desempeño considera que se debe establecer para el nuevo fiscal general y también pues para asegurar que se cumpla con los objetivos y expectativas de la sociedad? Bueno, que tenga probidad notoria. Se podría comprobar probidad notoria, se me ocurre, pensando en alto, con unas cartas de recomendación, pero por personas notorias, o sea, personas que no sean intachables, sin rabo de paja. No podemos acá aceptar solamente, para este caso, para algo tan importante como es el concurso fiscal general, que solamente sea que no tenga sentencia ejecutoriada. Como indiqué, eso sería ideal en otro país, no un país que está ocupado por el narcotráfico. Bien, y en cuanto al CPCS, ¿existe alguna forma de evitar la influencia política, los intereses en el proceso de designación? ¿Qué medidas se pueden tomar en este caso? Bueno, medidas políticas, o sea, políticamente eso está tomado. O sea, a ver, nosotros vemos, por ejemplo, cómo el consejero Verduga está haciendo una presentación de propuestas para ser binomios por el Partido Azul. Eso lo hemos visto. Entonces, no hay neutralidad en el consejo. También tampoco el mismo candidato Varderas, tampoco, con lo que vimos con la vicepresidenta, parecería que es alguien puesto por el gobierno, del actual gobierno. Entonces, aquí hay una pugna de poderes por personas del gobierno, del actual gobierno, y también por personas del correísmo. Uno está buscando que se sentencien al correísmo, y el otro está buscando que liberen, probablemente, a Rafael Correa y todo su grupo de amigos de los tenardos. No veo ninguna forma, realmente, que esto se pueda salvar, más que con una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que en la práctica no nos sirve para nada y lo único que nos trae son dolores de cabeza. Lamentablemente es muy tarde para ahora, ya que en abril vence el cargo de la Fiscal General, en abril de 2025. Bien, ¿y qué implicaciones considera que tiene la falta de acuerdos dentro del Consejo para el establecimiento de un cronograma y la conformación de la Veduría Ciudadana y la Comisión de Selección? Las repercusiones que veo es la falta de seguridad jurídica, la falta de cómo nos ven afuera en el exterior, el hecho que más personas quieran invertir en Perú. Tenemos el norte de Perú con muchísimas inversiones ecuatorianas, porque los ecuatorianos no están locos, no quieren invertir en Ecuador, no les interesa. Invierten poco, la mayoría se va afuera. ¿Por qué quieren invertir en Ecuador? Si tenemos extorsión de los narcos, haciendo lo que les da la gana. Si es que el Consejo de Participación Ciudadana no hace el reglamento, esto se ve espantoso afuera. Pero si nos hace un reglamento solamente para aprobar la prioridad notoria sin tener sentencia ejecutoriada, para la realidad ecuatoriana, pues va a seguirse todavía la fuga de capital de los otros países para invertir, porque acá este país no trae lamentablemente la seguridad que uno requiere. Y me refiero a seguridad jurídica, seguridad de que no nos maten y entre otras cosas. Bien, abogado, en otro tema, pues el presidente Novoa decretó una amnistía migratoria de ocho meses para los venezolanos en situación irregular en Ecuador, acompañada de un proceso de regulación extraordinario. Este decreto pues tiene como objetivo facilitar la regularización de migrantes venezolanos en Ecuador, asegurando una migración segura y ordenada en un contexto de vulnerabilidad. Durante los próximos ocho meses, los venezolanos en situación irregular podrán acceder a la visa residencia temporal de excepción, válida por dos años y renovable por otros dos, sumando un total de hasta cuatro años de residencia. La pregunta sería, pues, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este decreto? No, bueno, yo veo muchísimas ventajas. Dependerá, obviamente, a ver, para obtener esta visa, los venezolanos tienen que, venezolanos o cualquier persona, tienen que presentar sus antecedentes penales apostillados, realmente apostillados en Venezuela. Para mí es una medida extraordinaria, humanitaria, necesaria. Estas personas, de esta forma, se podrán legalmente establecer en el mercado laboral ecuatoriano. En Ecuador, actualmente, hay venezolanos trabajando en informalidad, ganando menos que el básico, no teniendo los beneficios de la seguridad social. Por lo tanto, yo veo muy beneficioso que más personas se pueden incorporar acá y que incluso tengan talentos que el mismo ecuatoriano no pueda tener. Recordemos cuántos venezolanos han trabajado o se encuentran trabajando en el sector petroquímico, por ejemplo, porque Venezuela es un país petrolero. ¿Cuántas personas tienen muy buenos títulos universitarios, gente muy preparada? Claro, que ha venido acá. Entonces, para mí esto me parece extraordinario, que ayudará a la competencia entre el mercado laboral, entre ecuatorianos y otras personas. O sea, no veo yo, por ese lado, no veo absolutamente nada malo. Si el ecuatoriano quiere, de cierta forma, ganar plazas de trabajo o algo, pues que sea compitiendo y siga preparándose bien. Precisamente esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué impacto puede tener este proceso en la integración de los venezolanos en la sociedad ecuatoriana? Bueno, vemos a los venezolanos locales de comida venezolana. A los ecuatorianos les gustan las arepas, les gustan los productos venezolanos. Yo realmente no veo nada malo con respecto a los venezolanos acá en el Ecuador. En esa parte yo no toco... Hay ciertos ecuatorianos que de cierta forma no les gusta porque dicen, me pueden robar la plaza de trabajo. Sí, pero ese venezolano que toma la plaza de trabajo tiene mejor preparación y el empleador, ese venezolano no te va a hacer problemas con el Ministerio de Trabajo y no te va a estar molestando. Entonces muchos ecuatorianos prefieren mil veces contratar a venezolanos que quieren trabajar y no te van a poner brazos cruzados si es que de repente al mismo empleador no le pagaron sus proveedores, pero no le pagaron sus clientes y no pudo pagar ese fin de mes exactamente y no te viene a trabajar el trabajador. O sea, yo soy abogado de parte laboral y realmente yo tengo clientes que prefieren muchas veces trabajar con venezolanos y extranjeros que con el mismo ecuatoriano, inclusive porque tienen mejores títulos y mejor preparación. Esa es la realidad, al menos lo que puedo decir es por Guayaquil. Bien, bueno, aún así incluso hay ecuatorianos pues que ven esto como una amenaza dentro de las plazas de trabajo. Que se sigan preparando, que sigan estudiando y preparando, es competencia. Lo mismo pasa en Estados Unidos con los latinoamericanos que van allá. Ustedes no va a ver estadounidenses trabajando, por ejemplo, en el campo. Usted va a ver latinoamericanos porque a los estadounidenses no le gusta hacer esos trabajos. Mismo en España, cuando miraron ecuatorianos, usted no veía españoles trabajando en el sector de construcción, sino ecuatorianos que lo hacían, lo hacían por mejor precio. Así funciona el mercado. Entonces, si es que están los precios muy altos, porque en Ecuador es alto el precio laboral, es muy caro despedir, entre muchas otras cosas, pues el empleador verá y el mercado verá qué será mejor para ellos. Si el ecuatoriano lo ve un poco amenazante, pues que se adopte las nuevas circunstancias. Así funciona el mercado. Así es. Abogado, y Ecuador también ya había concedido una amnistía migratoria en junio del año pasado con el gobierno de Guillermo Lazo, iniciando el registro de venezolanos que ingresaron sin registro por puntos irregulares en una primera fase implementada en agosto de 2022. ¿Qué papel jugó el gobierno de Lazo en la implementación de esta amnistía y cómo se compara con el enfoque del actual gobierno de Daniel Novoa? Es prácticamente el mismo enfoque. Muchos venezolanos que ingresaron de forma irregular, no quiere decir que de forma irregular sean grupos armados, no, no, de forma regular porque ingresaron en la frontera y porque no, por la desesperación de salir también de Venezuela, que es un país realmente miserable por la dictadura de Nicolás Maduro. Va por el mismo punto, tener regular a estas personas que van a trabajar en el sector camaronero, van a trabajar en el sector petroquímico, van a trabajar en lugares donde necesita una mano de obra muy calificada que lamentablemente el ecuatoriano no puede suplir y que es muy cara si es que vienen de otros países. Contratar a una persona, a estas empresas de recursos humanos extranjeras que necesitan, por ejemplo, un ingeniero petroquímico, consigue una persona de Arabia Sudita o consigue una persona de Guatemala, etcétera, que te cobra 5.000, 6.000 dólares el cargo. Viene un venezolano y te cobra 3.000 dólares, 2.000 dólares y que es igualmente preparada y sale más barato para el empleador. Entonces, la media de Lazo y no va por el mismo lado, es tener personas preparadas y que no salga tan caro. Y el ecuatoriano lo que va a tener que hacer lamentablemente, porque así funciona el mercado, es adaptarse a eso, para que pueda seguir compitiendo. Bien, ya un poco para ir finalizando la entrevista, pues aquí también tengo datos que según ACNUR, aproximadamente 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela debido a la crisis económica y social. Ecuador no tiene cifras oficiales de inmigrantes venezolanos, aunque se estima que hay aproximadamente 500.000 en el país. ¿Por qué hasta el día de hoy no hay cifras oficiales? No hay cifras oficiales porque el gobierno de Maduro no da las cifras oficiales, es una dictadura. Entonces no tenemos cifras oficiales de cuántas han salido de Venezuela. Por eso. Bien, abogado. Ocho de la mañana y quince minutos. Queremos agradecerle pues la entrevista y esperamos tenerlo en una próxima ocasión en Unnoticias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego.